Henry López Marta Mijares, bienvenida y buenas noches la he invitado porque sospechamos que usted tiene algún divorcio en el escaparate, en el closet bueno, tengo no, no, en serio, usted se ha divorciado más de uno, así, y como Bernardo también ha pasado por esa, pues hemos decidido invitarlo a ver quién tiene la razón ese me suena, me suena a ver quién tiene la razón bueno, yo creo que siempre tengo la razón por haberme divorciado, ya les voy a contar el primer divorcio, ¿por qué fue? ¿por qué fue? ¿porque me casé con un perro? bueno, porque el hombre era malo sí, claro bueno, este señor es un cartero alemán que se ha casado con su gata su gata moribunda y pagó además 300 euros a una actriz para hacer de cura y oficiar la ceremonia, porque en Alemania todavía no están permitidos los matrimonios entre seres humanos y animales la gata Cecilia y el cartero Uwe han vivido juntos los últimos 10 años se conocieron durante unas vacaciones en la costa del mar Báltico y este señor pues acaba de casarse se vistió para la ocasión la actriz, que como todas las actrices con todo respeto Cecilia tiene un tornillo flojo por la mano o sea, por la imagen me parece ese pelo rojo con esos espejuelos verdes ofició la ceremonia y estuvo en la televisión que le encantan todas estas cosas y el hombre está casado con su gata lo que pasa es que la gata el cuento es el siguiente para los amigos que nos están viendo la gata la desahucian porque tenía un problema de salud muy severo y entonces este señor muy sentimental pero se casaría con tu gata por eso pero por favor, a mí esto me parece pero bueno quiere que te lo digan cubano no te lo puedo decir cubano cuando no cierren el programa no, pero dilo en venezolano dilo con tu idioma te parece que es algo de astracán pero como va a ser dilo en tu idioma nosotros entendemos ya va, ya va, ya dilo en tu idioma y yo hago, mira para los sordomudos como es para los calomudos pero Camilo si yo acabo de decir que me casé con un perro que tiene de malo que el hombre se casara con su gata no, por Dios es que se me parece un extravagante pero sabes que estoy preocupada de una cosa que acabo de escuchar aquí justo a mi lado ha dicho que las actrices a todas les falta un tornillo que esa señora fulana de tal con el cabello rojo yo me lo acabo de poner rojo no sé si se nota no, pero a mi lo que a mi lo que me gusta no, no yo me asusté te faltan los lentes verdes no, porque yo creo realmente que para ser actor hay que tener un tornillo de menos porque esa sensibilidad esa hipersensibilidad que tienen los actores y esa capacidad de apropiarse de transformarse son los actores que tienen que ser además muy descarados bueno, si por eso yo pensé que estaba hablando de mí solo dije pero de verdad no tengo lentes pero fíjate tú también tenemos que agregar a la lista descarada o sea, a esta lista tenemos que agregar continúa Camilo va bien, va bien Camilo hay que ser muy descarado para estar delante de la cámara pero hablando de descaro me encantan sus plumas porque últimamente todo el mundo las esconde menos los que abren el armario y usted las lleva ahí yo nunca he estado metida en el closet porque no yo soy así auténtica como soy pero vio lo que dijo Evo Morales de los pollos bueno esto no me lo regaló Evo ¿quién? ay no lo puedo decir ¿y son plumas de qué animal? ay son plumas de avestruz ¿de verdad de avestruz? sí, pero recortadas porque como ellos las tienen tan largas y el otro plumaje que tiene atrás tan grande y exótico ese no me lo podía poner hoy lo tengo reservado para otro programa pero también lo usa sí, también lo usa en otra parte del cuerpo me imagino ah pues sí qué bien justo donde tiene que ir voy a seguir con el tema Bernardo Jurado que es el que más sabe de todos nosotros del tema del divorcio todo lo que hay que saber es la página amarilla del divorcio asegura con absoluto conocimiento de causa que el divorcio no es el fin sino puede ser el principio el inicio de algo nuevo en Milán se ha inaugurado la primera feria del divorcio que promociona mire usted la lista del divorcio como la lista del baby shower del divorcio promociona un estilismo o sea maquillaje peluquería propio de los divorciados promociona técnicas contra el acoso y la depresión y hasta ventas de pasajes baratos para huir de casa y el primer video que han visto hoy es alude obviamente a la a la feria lo que nadie sabe es que se llenó lo que nadie esperaba eso se llenó yo les quiero recordar yo ahorita volvamos a decir yo escribí un libro sobre el divorcio ¿ah sí? claro se llama esto también pasará entendiendo los traumas del divorcio el divorcio tiene seis puntos por supuesto el conflicto que siempre se presentará un conflicto en una relación de pareja luego viene la separación donde todavía nos podemos devolver después de la separación viene el luto cuando ya decidimos ya no hay más nada con esta mujer luto y después viene sexo sin amor todas las personas entre seis meses a un año tendremos sexo sin amor y el capítulo más importante de mi libro se llama el perdón no el perdón a él o a ella sino el perdón a nosotros mismos y a comenzar una vida porque todos de alguna forma estamos en un gran ebay a la venta ¿y después del luto vino un entierro o el entierro fue antes? sexo sin amor ¿cuánto tiempo estuviste en la fase de sexo sin amor? meses y eso fue lo que pasé como año y medio como año y medio después de que me divorcié pasé como año y medio en una suerte de estampida ah pero tú dices cuando hablas de sexo sin amor es como la época de picaflor que uno va ligando por aquí mirando por allá pero a todos nos pasa te suscribes a ciertos canales a ciertas revistas no 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 te estoy hablando de personas maduras divorciadas a todos nos pasa ¿y esa fue la época en que empezaste en mega? no no ¿se hace la televisión como terapia? no 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 pero estoy a punto de hacerlo porque la verdad es que como tú decías en la materia de Marta para estar en la televisión debe faltar medio tornillo por lo menos y si no nos hacen cosas como esta mira lo que hicieron los españoles pero bienvenidos a esta celebración nos hemos reunido hoy aquí porque esta pareja se odia profundamente yo Anshon Urrutia me comprometo a odiarte y a no respetarte durante el resto de mi vida asimismo prometo mandarte a la mierda en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad Maite tu turno yo Maite Larramendi te devuelvo este anillo como signo de mi desprecio y mi rencor y prometo insultarte y escupirte hasta que la muerte te lleve de una vez por todas muy bien si alguien tiene algo que decir que hable ahora o calle para siempre no lo hagáis así es una pareja estupenda pues bien con la autoridad que me concede el juzgado de primera instancia de victoria yo os declaro ex marido y ex mujer así es como debería ser el divorcio lo que ocurre es que hay una sentencia a mi juicio una sentencia de muerte cuando te dicen hasta que la muerte lo separe un momento ya va hasta que la muerte lo separe porque vamos a somatizar el mal vivir porque eso forma parte horrible llega un momento en que la relación es tan inaguantable que comienzas a mal vivir hasta que lo somaticen en un cáncer o en una enfermedad terminal ah bueno entonces será hasta que la muerte lo separe pronto has tenido la misma reacción que tienes cuando hablamos de Chávez tú pasaste por un divorcio traumático se te ve en la carita se te ve en la carita muy traumático y todas mis relaciones han sido muy traumáticas tengo un pequeño ejército de odios ¿por qué crees tú que eso ocurra Marta? yo no sé la verdad mis ex me odian mis ex me odian mucho ay porque siguen enamoradas de ti que rico si eres un hombre así caña atrás que rico no pero de verdad ha perdido como el control el mismo tono cuando habla de Chávez terrible Marta ¿tú usas Hyphen? o Blackberry si pero solo para hablar por teléfono no lo uso para otras cosas no pero es que de eso se trata el 25% de las mujeres como tú en Gran Bretaña aseguran que el problema de sus matrimonios reside en el uso de los artilugios electrónicos de los gadgets dicen que el 25% de las británicas con esa flema con ese don aire que todas parecen a Agatha Christie buscando tesoro en Egipto dicen que por el iPhone y por el Blackberry sus hombres sus maridos no las miran no hay sexo en Gran Bretaña hay una tristeza en Gran Bretaña pero es que no solamente no hay sexo es que no hay conversaciones yo veo todos los días a las personas metidas hay tres cosas que yo no tengo tres no tengo Blackberry y me han regalado tres mis amigos no tengo página web y no tengo tarjetas personales punto porque hay que estar desconectado para poder escribir para poder pensar para poder leer de alguna forma hay que estar desconectado y de repente tenemos una grata tertulia como esta y llega un mail ¡Pibi! Sí, es cierto ¡Ay, disculpa Marta! Mira, aquí me está escribiendo Camilo Igaña Un momento señor no seas tan maleducado Es una falta de respeto Te estoy hablando a ti ¡Claro! Y entonces si eso se lleva a la cama bueno, imagínate tú Pero ¿no será que esas señoras más bien están usándolo siempre en tono de vibrador? Es probable eso vibra eso vibra vibra mira que interesante Yo creo que algo así puede ser lo que está pasando Voy a tomar nota exclusiva de esa materia No, no, no es que esta señora tiene razón Claro que tiene razón La gente ya no se mira la gente no se habla Yo cuando doy clases por ejemplo oye pero es que casi todo el mundo saca un plato alto o dejan el BlackBerry o yo paro la clase y me retiro Y en la iglesia yo cuando voy a misa a los domingos yo voy a misa de nueve y después voy a misa si la misa de nueve está bien y repiten la de diez como la matinee Siempre eres así Si me cambian el sacerdote y está aburridita la de nueve pues espero entonces a misa de cinco Claro A ver si hay otro casting ¿No? Otro casting Yo quería decirte una cosa ¿Usted también va a misa de nueve y repite? No Ya A esa hora yo estoy ocupada Yo no creo que tú vayas a misa con esa cara de pecadora Marta No, yo voy a misa claro que sí Eso sí, voy a la misa en ruso para no entender nada de lo que dice Pero lo que decía que yo he visto en la iglesia gente con el celular encendido Sí, es insoportable O sea, si usted piensa que puede hablar con el altísimo porque su celular sea de última generación es que no responde No tiene sentido No tiene sentido Ni va a responder Para nada pero yo no quiero que se me quede algo relacionado con lo del divorcio La primera vez que yo me divorcié hice una gran fiesta Invité a todas las personas que habían estado en mi matrimonio Todo el mundo fue feliz maravilloso de acuerdo con el ese fue el perro con el que yo me había casado Entonces la fiesta ¿Cómo terminó? El perro feliz encontró su cuaima mi mejor amiga No me digas Y me liberaron los dos de toda esa Y se llevan usted y la señora todavía No, no, no para nada Ellos ya se desaparecieron pero me hicieron el gran favor de mí Ya usted ve lo que es la vida Qué bueno Voy a poner un poquito de publicidad Hablando de favores Los favores que hacen la gente que compra publicidad en esta casa Publicidad pero después de la publicidad Miren lo que ha pasado en Miami Una burla sobre los genitales El vigilante del aeropuerto internacional de Miami ha terminado de la peor manera Se lo vamos a contar Esto es en serio No sonrías porque esto pasó de verdad Y hay una persona que está acusada y ha tenido que pagar una fianza de 7000 dólares y todo por los genitales Todavía las mujeres dicen que no es cuestión de tamaño Claro que sí es cuestión de tamaño Vamos a comerciales y venimos Sí señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!